Buenos días. Les pedimos mil disculpas por el retraso y por el inconveniente. Reciban la más cordial bienvenida a nombre del rector, doctor Patricio Aro Ayerbe, de nuestras autoridades y de todos quienes formamos parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Es un honor saludar a las autoridades nacionales presentes, delegados y a la ciudadanía que nos acompaña en este evento de manera presencial y en línea. Con este acto de rendición de cuentas, damos a conocer los resultados y logros alcanzados por el IAEN en el periodo 2023, en el marco de los ejes institucionales de docencia, investigación, vinculación y gestión institucional. Como primer punto del orden del día, escucharemos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. programán ley고 habitación love y curación, guaranquí, hubertoso y los productos debuliau en el assing la risco dedenadores. www.bum wilde y ¡Gracias! 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 La rendición de cuentas fomenta la participación y la confianza ciudadana es uno de los principales ejercicios de transparencia que las instituciones públicas deben presentar al país. La gestión llevada a cabo en el año 2023 estuvo a cargo del doctor Patricio Aro Ayerbe, rector del IAEN. La obligatoriedad de rendir cuentas por la gestión realizada se establece en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se ratifica en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su artículo 11 señala que la rendición de cuentas es una obligación de los representantes de las instituciones que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. De igual manera, el Reglamento de Rendición de Cuentas, en su artículo tercero, expresa que entre los sujetos obligados a rendir cuentas están las instituciones de educación superior, públicas y cofinanciadas. Es así que, en cumplimiento de la normativa, desde el mes de enero a la fecha, el equipo de rendición de cuentas designado por el señor rector, trabajó en la elaboración y ejecución del proceso y cronograma de rendición de cuentas. Aprobado para el 2023. Con ello, se procedió a recopilar información, elaborar el informe y formulario, rendir cuentas internamente, realizar la difusión tanto interna como externa a través de diferentes mecanismos y de nuestras redes sociales, coordinar la participación de la ciudadanía, para finalizar con el presente evento de deliberación pública, el cual queremos iniciar con el video institucional, que resume los hitos más relevantes del 2023 y su proyección al 2024. Adelante, por favor. El 2023 marcó un camino de transformación y crecimiento para el Instituto de Altos Estudios Nacionales, logros que por su relevancia y significado representaron verdaderos hitos dentro de la gestión tanto académica como administrativa. La aprobación del proyecto doctoral, del reglamento y la creación de la Escuela de Doctorados del IAEN, por parte del Honorable Consejo Académico Universitario, marcó un hito en la gestión de la institución, que busca consolidarla como un centro de excelencia académica en el ámbito de las ciencias del Estado. Esta iniciativa responde a la necesidad de formar investigadores de alto nivel, capaces de abordar los complejos desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano. Reforzamiento del edificio académico El reforzamiento del edificio, que incluye el espacio que ocuparán las escuelas de la universidad, el auditorio del IAEN, las áreas de subsuelo y estacionamiento, representó un importante logro de la gestión institucional. El reforzamiento del edificio académico presentó mejoras para garantizar la seguridad de la comunidad IAEN en caso de eventos sísmicos. Se previeron espacios cómodos y adecuados para las actividades de docencia e investigación. El nuevo diseño del auditorio permitirá una mayor flexibilidad en la organización de eventos y actividades académicas con acústica e iluminación moderna para crear un ambiente más confortable. En conjunto, estas mejoras representan un salto cualitativo en la infraestructura del IAEN, brindando a la comunidad un espacio educativo integral. Implementación del campus virtual La implementación del campus virtual representa un logro importante. Esta integra en una sola plataforma diferentes espacios como el SIA, educación virtual, formación permanente y exámenes. Una iniciativa innovadora en la gestión institucional, que pone a disposición de la comunidad IAEN una amplia gama de recursos educativos y herramientas para potenciar el aprendizaje. Estos logros le permitirán a la universidad posicionarse como una institución líder en la formación de profesionales de alto nivel y en la generación de conocimiento científico para el desarrollo del país. El IAEN proyecta para el 2024 consolidarse como un centro de excelencia académica. Para ello, se propone fortalecer su capacidad de investigación a través de la implementación del programa doctoral, modernización del edificio académico y del campus, inversión en infraestructura y tecnología con prioridades como el amoblamiento del área de las escuelas, el equipamiento del auditorio y el envejecimiento de las áreas verdes, el paseo del pensador y el concurso de méritos y oposición para profesores titulares. Además, formar capital humano avanzado con programas de alta calidad en áreas estratégicas como estudios del desarrollo, gestión pública, política pública, estudios internacionales y educación. Vincularse con la sociedad ecuatoriana a través de la difusión del conocimiento científico y la participación en proyectos de desarrollo social. Estos son los retos que continuarán, los nuevos hitos sobre los que el IAEN trabajará para el 2024. Y los alcanzaremos con la ayuda de todos y de todas. El IAEN, Universidad de Postgrado del Estado, cumple con su responsabilidad de rendición de cuentas a cargo del doctor Patricio Aro Ayerbe, rector de la universidad, quien presentará a continuación el informe del año 2023. Doctor, por favor. Buen día, distinguidas y distinguidos amigos, amigas y amigos. Bienvenidas a este evento de rendición de cuentas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, mediante el cual se pone a consideración de la comunidad académica y de la sociedad ecuatoriana los alcances y logros que se han obtenido en el año 2023 y también los que no se han alcanzado y no se han cumplido durante este periodo. Gracias y bienvenidos al señor Subcontralor del Estado, al señor representante del Ministro de la Defensa Nacional, a los señores representantes de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, gracias a las autoridades y delegados de las instituciones que tienen una relación de vinculación con nuestra universidad, gracias a la presencia de las y los honorables miembros del Consejo Académico Universitario, de los coordinadores de nuestra universidad, del señor vicerector, de los docentes de nuestra universidad, de los funcionarios y de todos, amigas y amigos. El Instituto de Alto Estudios Nacionales es la universidad de postgrado del Estado especializada en políticas públicas con la misión de brindar, formar y capacitar, además brindar educación continua a las y los servidores públicos. Por lo tanto, esa es la misión que reza la Ley Orgánica de Educación Superior. Con esta misión nosotros tenemos el camino y, acatando el mandato de la ley, pero sobre todo cumpliendo con nuestro honor y amparados por la ética, la honestidad y la transparencia, al tener el ejercicio de la rectoría de esta universidad, ponemos a consideración de la sociedad ecuatoriana en general y de la comunidad académica en particular, el informe de rendición de cuentas que corresponde al año 2023. La rendición de cuentas no solamente fomenta la transparencia, sino que fortalece la calidad de la democracia, pues las acciones diáfanas, transparentes, ya a consideración de quiénes son los beneficiarios de la acción y del servicio público se ve reflejada en esta rendición de cuentas que, insisto, como una obligación de los funcionarios al servicio del Estado, debemos rendir anualmente a quienes son directa o indirectamente los beneficiarios del servicio que presta nuestra universidad. La misión del Instituto de Altos Estudios Nacionales está establecida en el noveno considerando general de la Ley de Orgánica de Educación Superior. De esto debemos destacar que es fundamental en la misión el generar pensamiento estratégico con visión prospectiva sobre el Estado y la administración pública. Por eso, nuestro Instituto se ha convertido en el centro y es el centro de capacitación de los funcionarios públicos. Con un importante relieve que no solamente es considerado al nivel nacional, sino a nivel internacional. Y dentro del CLAD, es decir, de la institución y la organización de las Naciones Unidas que acoge a los centros de formación y de capacitación de funcionarios públicos, tiene un puesto de relevancia. Es así que en varias oportunidades hemos sido invitados a participar, no solamente dentro del CLAD, sino también en ceremonias especiales y en momentos especiales de varias instituciones internacionales, como el caso de Perú y Colombia, para la celebración de eventos académicos de suma importancia. Es decir, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento de esta misión, está ubicado en el ámbito internacional como un centro especial de formación y capacitación de servidores públicos. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, tiene como su máxima autoridad al Consejo Académico Universitario, Honorable Consejo Académico Universitario, integrado por representantes de docentes, estudiantes, servidores y trabajadores. El Honorable Consejo Académico Universitario, con su dedicación y profesionalismo, ha permitido que la gestión del año 2023 tenga los logros que vamos a poner a su consideración. Tuve el honor de ser acompañado durante el año 2023 como vicerectora de la doctora Catalina Barreiro, quien, por mandato de los estatutos, condujo el área académica de nuestra universidad. Es importante determinar que dentro de la acción del Honorable Consejo Académico se realizaron 27 sesiones y se tomaron 97 resoluciones, muchísimas de las cuales fueron por unanimidad. Eso ha permitido que la acción y la gestión que durante el año 2023, en beneficio de la comunidad académica y en beneficio de nuestros estudiantes, tenga el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Por mandato de la ley, como universidad de posgrado del Estado, debemos cumplir las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión educativa. Dentro de la docencia, hemos tenido un cambio significativo y especial. Partimos con seis escuelas, incluyendo la Escuela de Prospectiva Estratégica. Sin embargo, las acciones académicas y de docencia que se realizaban dentro de la Escuela de Prospectiva Estratégica abarcaba un solo campo y un solo evento. Entonces, con la aprobación del Honorable Consejo Académico Universitario, esta escuela perdió su vigencia y en julio del 2023 fue eliminada la estructura orgánica de nuestra universidad. ¿Pero con qué afán? El afán simplemente es permitir un eje transversal a lo largo de todas las carreras y programas académicos que se dedican en las cinco escuelas que quedaban. Por lo tanto, sumamente importante esa transversalización de la prospectiva. Hoy, estas escuelas o las demás escuelas recogen programas de prospectiva en beneficio del Estado en cada uno de los campos de su especialidad. En julio del 2023, una decisión del Honorable Consejo Académico Universitario que debe ser destacado y sin lugar a dudas es el hito más importante la creación de la Escuela de Doctorado. La Escuela de Doctorados está ya en vigencia, es una realidad y ella es la encargada de permitir la aprobación por parte del CES del Doctorado en Ciencias del Estado. El Doctorado en Ciencias del Estado, ese programa doctoral está en este momento en el CES, hemos recibido las primeras observaciones, todas, todas esas de forma, ninguna de fondo, lo que quiere decir que la planificación dedicada por todos ustedes, docentes, funcionarios, visionarios, académicos que proyectaron a la universidad hacia ese doctorado no cometieron errores en su planificación y solamente tenemos observaciones de fondo, de fondo, perdón. Con las escuelas, con las cinco escuelas que durante el año 2023 ejecutamos el plan académico de nuestra universidad, presentamos en la primera convocatoria 13 programas académicos, los que ustedes tienen proyectados en la pantalla, desde la gestión pública hasta especializaciones en garantías jurisdiccionales y reparación integral, gestión y gobernanza territorial. Estos 13 programas de académicos ofertados para el mes de mayo fueron complementados durante el año 2023 2023 con ocho programas académicos que fueron desde la administración tributaria hasta la gestión pública. Estos ocho programas académicos fueron realizados durante una segunda convocatoria y hasta este momento están en vigencia algunos de ellos. en la oferta académica del mes de mayo y el mes de octubre postularon 804 estudiantes para todos nuestros programas académicos. se inscribieron 792 y 674 estudiantes fueron admitidos de los cuales 522 se matricularon y estos 522 corresponde a una distribución de género del 53% es decir de 268 estudiantes de género masculino y 254 de género femenino lo que equivale a un 53% de hombres y al 47% de mujeres que estudian en nuestra universidad durante la convocatoria del año 2023. De los 522 matriculados 287 estudiantes son oriundos o viven en la provincia de Pichincha el 55% de ellos y 235 estudiantes es decir el 45% están en provincias esta información y estos datos nos exigen tomar una decisión y la decisión es precisamente la de tener programas virtuales y o programas híbridos para no perder esa oportunidad de capacitar a funcionarios en todas las provincias del país 235 estudiantes en esta convocatoria del año 2023 han sido quienes acuden a nuestras aulas y están hoy siendo capacitados por nuestros docentes y también hacen parte de la actividad sustantiva de investigación y vinculación con la sociedad había indicado que nuestra universidad es el centro de formación y capacitación de el servicio público en efecto el 63% de nuestros estudiantes son servidores públicos y pertenecen al sector público el 27% de ellos el 27% de esta matrícula pertenecen al sector privado es decir no descuidamos esa vinculación entre lo público y lo privado y el 10% de ellos no han identificado o no han sido identificados en qué sector pertenecen o a qué sector ellos pertenecen nuestra universidad es una universidad inclusiva desde luego está en relación directa al porcentaje de la autodeterminación de su condición social y económica la mayoría de los ecuatorianos nos identificamos como mestizos y 463 estudiantes se identifican también como mestizos en nuestra universidad pero hay un porcentaje significativo de estudiantes que se identifican como indígenas el 26% y el 17% se identifican como montuvios 5% son afroecuatorianos y 6% de ellos se consideran blancos esta es una muestra de diversidad e inclusión en términos de género y en términos de diversidad somos absolutamente inclusivos por disposición legal las universidades deben entregar el 10% de becas a quienes por méritos académicos por méritos de excelencia académica se harían beneficiarios y es así que en el año 2023 se otorgaron 17 becas que equivale a un total de 60 mil 411 dólares indica esto que el porcentaje fue igual o superior ligeramente superior al que establece la ley el 10.58% de nuestros estudiantes se hicieron acreedores a las becas 522 estudiantes de los 522 estudiantes matriculados 55 fueron asignados con estas becas pero habíamos indicado que solamente 49 de ellos aceptaron al final hacerse acreedores estas becas y no 6 estudiantes consideraron que no podían o que no querían hacer el instituto de alto de estudios nacionales entrega al estado y a la sociedad profesionales con un alto nivel en su formación y capacitación así en el año 2023 nosotros graduamos 416 estudiantes de cortes que desde hace 10 años estaban rezagadas por diferentes circunstancias esas cohortes las cortes rezagadas totalizaron 132 estudiantes 132 estudiantes que se incluyeron a esta entrega de profesionales que hace nuestra universidad en beneficio del estado y durante el año 22 y el año 2023 se incluyeron a este grupo 284 estudiantes dando un total de graduados de 416 estudiantes durante el año 2023 23 el 83% de nuestros estudiantes escogen una especial forma de graduación establecida por la ley y por los reglamentos del consejo de educación superior y es el examen complexivo el 83% de nuestros graduados lo han hecho a través de esta modalidad para poder obtener su título en cada una de las maestrías y el 17% de ellos simplemente han optado por otra modalidad de graduación es decir trabajos académicos o una tesis relativa a su campo de especialización o al campo de investigación de la maestría el instituto de altos estudios nacionales considera que la excelencia académica que está buscando que está alcanzando a través de la actividad de todos ustedes es fundamental que esté al servicio del estado y a través de la docencia capacitando y formando funcionarios públicos en las diferentes áreas para las diferentes funciones del estado para las diferentes instituciones estatales y para los diferentes niveles del estado pues trabajamos con consejos provinciales y también con organizaciones municipales nosotros lo hacemos a través de 45 docentes de los cuales 18 son docentes titulares a tiempo completo y 27 profesionales son docentes ocasionales en las diferentes escuelas nosotros tenemos el número de docentes en la escuela de derechos y justicia 9 en la escuela de seguridad y defensa 9 en la escuela de género y de gobierno y administración pública 12 en la escuela de economía pública y sectores estratégicos 8 en la escuela de relaciones internacionales 7 y en la escuela para este año en la escuela de diplomados estarán 8 docentes es decir la distribución de docentes de esos 18 docentes titulares y de los 27 docentes ocasionales se los hace equitativamente o muy equitativamente en el área de cada una de las escuelas de nuestros docentes el 91.1% trabajan a tiempo completo a medio tiempo lo dedican el 4.44% al igual que a tiempo parcial es decir la dedicación de los docentes a tiempo completo es muy significativa y representativa para la consecución de los niveles de excelencia que se alcanzan con nuestros y en nuestros programas académicos de los docentes de los 45 docentes tanto titulares cuanto ocasionales el 76% de ellos tienen título de doctorado phd en diferentes universidades del país y del mundo los docentes con títulos de doctorado lo hacen con dedicación a tiempo completo y muchos de quienes no tienen todavía el título de doctorado están en el camino de alcanzarlo en el menor tiempo posible es decir los profesores que no tienen phd están obteniendo este momento el título de doctorado en sus diferentes especialidades el personal docente es calificado también y perfeccionado como manda la ley y como mandan las normas de la educación superior la capacitación de docentes es permanente y es así que en el año 2023 47 docentes fueron capacitados en mi aula virtual 55 personas incluyendo docentes funcionarios y trabajadores completaron el curso de competencias de docencias y diseño de materiales didácticos para la educación en línea a través de un convenio específico que firmamos con la Universidad Nacional de la Rioja de España a través de una modalidad virtual y 48 personas docentes y funcionarios asistieron a ciclos de conferencia hacia una educación superior de calidad en el Ecuador es decir los programas de capacitación de los docentes es una actividad continua dentro de esta función sustantiva la función sustantiva de investigación tiene varias avistas y son sumamente importantes la primera de ellas los fondos concursables debemos recordar que el 6% del presupuesto de las universidades debe ser entregado a temas de investigación es así que dentro de los temas de investigación en el año 2023 la universidad dispuso de 55 mil 800 dólares para fondos concursables y ellos fueron beneficiarios 10 en la categoría de docentes de investigadores de docentes entregados 35 mil dólares a 7 investigadores en esta categoría de docentes investigadores dentro de la categoría de grupos de investigación fueron dos grupos de investigación los beneficiarios con los fondos concursables cada uno de ellos recibió 10 mil dólares por lo tanto se entregaron 20 mil dólares para los grupos de investigación y en una tercera categoría la categoría de estudiantes y graduados se entregó a un estudiante a un beneficiario 800 dólares todo esto permitió hacer o alcanzar una ejecución en entrega del presupuesto para investigación y fondos concursables de el 71.5% además de los fondos concursables se realizaron 35 proyectos de investigación independiente por docentes y por cada una de las escuelas de esos trabajos de investigación 127 fueron publicados 60 artículos indexados 12 artículos no indexados se elaboraron 15 libros y se escribieron 40 capítulos para libros es decir la actividad sustantiva de investigación realizada por nuestros docentes investigadores ha sido realmente muy beneficiosa se conformaron 11 redes de investigación en la universidad y se realizaron 88 ponencias de docentes ponencias 22 en el exterior y 66 ponencias en diferentes eventos académicos al interior del país además todos todos los los proyectos académicos fueron publicados en nuestros medios de difusión de los campos de investigación nueve boletines de catedra fueron publicados tres revistas de nuestra revista indexada estados y comunes tres números de ellos fueron publicados fueron publicados cuatro números de mirada pública de los cuales yo deseo destacar que uno de ellos se publicó también en inglés es decir se difundió a países con la lengua inglesa un boletín relacionado a las actividades que vivió el ecuador o a la situación que vivió el ecuador en junio del año 2022 y se editó también un número de paralelo cero que es el boletín que emite anualmente la escuela de seguridad y defensa la librería ha sido uno de los sitios que vinculados físicamente con la cafetería se han constituido un ambiente de visita no solamente de estudiantes sino también de personal que acude a nuestra universidad 455 publicaciones fueron vendidas de las cuales en el 2023 296 publicaciones o en el número de 296 publicaciones superaron al año anterior participó la librería en seis eventos de difusión y presentó en ellas tres obras editadas y publicadas revistas académicas documentos de política pública documentos de trabajo libros académicos y un boletín fueron los ejemplares que participó los que el instituto de altos estudios nacionales participó en los eventos de difusión y en las ferias de los libros la biblioteca que es un espacio también muy significativo que por diferentes circunstancias las bibliotecas en el país y en el mundo las bibliotecas físicas han reducido su capacidad de investigación y de presencia sin embargo nosotros en el año 2023 tuvimos mil trescientos noventa y seis usuarios esto nos ha permitido presentar parte de los treinta y seis mil seiscientos noventa y un libros disponibles y a través de la librería y de la biblioteca estamos suscritos a cuatro bases de datos científicas en los cuales los usuarios de la biblioteca pueden hacer uso desde los equipos dispuestos en nuestra biblioteca quisiera destacar también que la biblioteca dio lugar y dio paso a una actividad cultural muy importante la biblioteca se convirtió también en un escenario para la presentación de libros se presentaron dos libros durante el año 2023 y se presentarán algunos libros durante este año 2024 esto como una consecuencia directa del mejoramiento de la estructura conocemos que los grandes estantes de libros estaban levantando el piso falso de nuestra biblioteca y se removió todo eso a la parte en donde las estructuras permitían mayor soporte de peso es decir en una parte en donde estaba con policarbonato y algún tipo de material más resistente que el piso falso esta entonces es una actividad que hemos abierto al público para que se visite nuestra biblioteca no solamente para la consulta de obras física o virtualmente sino también para que asistan a la presentación de libros y a la presentación de diferentes eventos culturales la siguiente actividad sustantiva de nuestra universidad es la vinculación con la sociedad la vinculación con la sociedad está a cargo desde luego de la dirección de vinculación y a través de ella nosotros hemos integrado las actividades de vinculación con las actividades de docencia y con las actividades de investigación es decir no más no es más la vinculación un hecho aislado es parte del concepto integral del modelo académico y pedagógico de nuestra universidad vinculación docencia e investigación están plenamente integrados y relacionados 68 actividades y eventos de vinculación se han realizado beneficiando a 5.897 personas 11 cursos de educación continua se han desarrollado en nuestra universidad atendiendo a 1.815 personas se constituyeron cuatro redes de vinculación de las cuales se conforma por 2.813 personas y se han materializado 22 proyectos de vinculación en temas de políticas públicas de seguridad de liderazgo de control de la corrupción de contratación equitativa de la población en condiciones de movilidad humana todo este trabajo desde luego orientado por las escuelas que cumplen el papel esencial de docencia de vinculación y de investigación con la dirección de vinculación con un trabajo eficiente dedicado e integrado a través también de la dirección de vinculación se han firmado 200 perdón 18 convenios de los cuales yo quiero destacar que un convenio para un proyecto de investigación sobre temas de acoso a las mujeres que participan en las misiones de paz en los diferentes países del mundo se firmó con la RESDAL la red de seguridad y defensa de América Latina se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Costa Rica en el que fundamentalmente se destacan dos elementos la creación de un observatorio de participación ciudadana y también los proyectos de investigación en conjunto al igual se firmó un convenio con la Universidad de Rosario de la Argentina y con la Universidad Escuela Superior de Administración Pública de Colombia estos eventos de vinculación empiezan a dar frutos y en este año a través de los diferentes programas y programas académicos que nosotros presentamos tendremos nuestros profesores dictando cursos en la Universidad de Costa Rica o en la Universidad de Colombia y profesores y docentes de estas universidades las tendremos o los tendremos también dictando cursos en nuestra Universidad es decir a través de la vinculación los programas de intercambio y de internacionalización de la Universidad están siendo una realidad el Instituto de Altos Estudios Nacionales es desde luego un motor que mueve y sostiene la misión de la gestión institucional y ese motor son ustedes estimadas y estimados colegas la gestión institucional es realizada por todos los que estamos aquí el vicerector los coordinadores los decanos los docentes los directores los funcionarios y los trabajadores hoy quiero destacar la actividad sumamente importante para la realización de la tarea específica de nuestra universidad y también para el cumplimiento de la misma destacando la labor de todas y todos los miembros de la comunidad académica a través del bienestar institucional nosotros hemos realizado la presentación de 54 boletines de infosalud hemos realizado varias charlas dirigidas a toda la comunidad universitaria y ustedes han asistido a ellas sobre temas de interés común interés común que va y redunda desde luego en el bienestar de el principal elemento que tiene nuestra universidad ustedes hubo un reconocimiento a funcionarios por su trayectoria y eficiencia en el marco de las celebraciones de los 51 años de vida de nuestra universidad y también a través de bienestar estudiantil se realizó la inducción a los nuevos estudiantes en las que participaron muchos de los miembros de la comunidad que se encuentran aquí presentes la dirección de evaluación y auto evaluación es un elemento sumamente importante en la actividad de nuestra universidad realiza varias actividades académicas y administrativas es decir es una acción simbiótica que mueve la dirección de evaluación y acto de evaluación y es importante por ello que tomemos también ciertas acciones y decisiones que partiendo del honorable consejo académico universitario permitirá que la parte de la academia o la parte de la docencia sea superior en porcentaje que la parte administrativa que tanto cuestionamiento tiene esta diferencia fundamental es así que la dirección de evaluación y auto evaluación con su sincrónimo EA realizó y evaluó el plan de aseguramiento de la calidad 560 actividades de ese plan fueron observadas permanentemente y puestas en conocimiento de quienes tenemos la responsabilidad de mejorar y asegurar la calidad que tiene nuestra universidad dentro de los programas de elaboración del plan de mejoras se realizó una auto evaluación cada uno de nosotros fuimos auto evaluados para mejorar permanentemente el desempeño y lograr y mantener siempre la calidad y la excelencia es importante destacar que la DEA realizó una auto evaluación en el entorno de aprendizaje de nuestras maestrías fue seleccionada la maestría en gestión pública y ella fue evaluada sobre los parámetros y los indicadores que establece el CES la maestría alcanzó un porcentaje de calidad del 70% fue evaluada en el 70% es decir cubrió no con mucha expectativa los niveles de calidad de los programas docentes que deben establecerse entonces estas acciones de la DEA nos permiten también tomar correctivos para mejorar la calidad en donde no alcancemos los niveles que esperamos se realizó la gestión del plan de perfeccionamiento docente que ya fue presentado y también la gestión de planificación y evaluación integral hay un proyecto sumamente importante que docentes de nuestra universidad están elaborando para actualizar y modificar el sistema de evaluación integral de los docentes desde luego eso tiene que ser perfeccionado tiene que ser modificado y tiene que ser verificado con la finalidad de aplicarlo de la mejor manera la dirección de planificación marca la ruta y la línea que debe seguir el Instituto de Altos Estudios Nacionales contamos con la planificación estratégica del 21 al 25 es decir de los años 20-21 al 20-25 de las cuales nosotros debemos hacer los planes operativos anuales y también la planificación en cada una de las áreas es así como esta actualización fue presentada al honorable consejo académico universitario y él aprobó la planificación la modificación en la planificación estratégica con la característica de flexibilidad que le debe caracterizar a una planificación estratégica es decir la actualización y modificación debe establecerse anualmente y eso poner a consideración del honorable consejo académico que en esta oportunidad la aprobó se validaron y registraron estas modificaciones en la Secretaría Nacional de Planificación hoy la Secretaría Nacional de Planificación visitó nuestra universidad destacó los logros en conceptos de planificación que tienen nuestra universidad no solamente con la dirección de planificación sino también la capacidad y la experiencia y el conocimiento que tienen nuestros docentes en el área felicitó al equipo que trabajó con la Secretaría Nacional de Planificación analizando y evaluando el plan nacional de desarrollo de este año y de este gobierno y ese plan nacional de desarrollo será potencialmente presentado al país desde las instalaciones de nuestra universidad del presupuesto uno de los elementos fundamentales que debe ejecutarse a través de la dirección de planificación están establecidos los niveles de ejecución que se realizaron durante el año 2023 quiero destacar que en la administración central se ejecutó el 80.7% del presupuesto en la formación y gestión académica el 78.6% en la gestión de vinculación se ejecutó el 16% desde luego son datos que están corrigiéndose y que hoy están siendo ejecutados en más altos porcentajes y en gestión de investigación se ejecutó el 41.4% lo que da un total de ejecución del presupuesto asignado a nuestra universidad del 76.9% es decir si han habido problemas desde luego para poder ejecutar de mejor manera ese presupuesto sin embargo los índices son satisfactorios dentro de planificación también se ha medido cuál es el índice de satisfacción de nuestros clientes es decir de nuestros estudiantes y a partir de esa medición de los servicios que nuestra universidad ofrece y entrega a los estudiantes en el primer semestre alcanzamos un índice de satisfacción del 80.9% y en el segundo semestre nosotros subimos al 83.1% con la dedicación el servicio y el buen servicio que los funcionarios de nuestra universidad entregan a nuestros estudiantes la planificación busca el mejoramiento en 21 productos de procesos priorizados establecidos en la planificación propiamente estos procesos fueron auditados con base a los estándares de evaluación externa entonces la planificación a través de las estrategias de la planificación anual presupuestaria y del presupuesto hemos alcanzado logros que fueron reconocidos en su momento por el honorable consejo académico universitario y aprobado por un voto de aplauso a la dirección de planificación en su momento el área administrativa es la que ejecuta todos los proyectos administrativos que tiene nuestra universidad el área administrativa a través de los procesos de contratación pública realizó 96 contrataciones de los cuales 75 procesos fueron adjudicados y el monto adjudicado que se asciende a un millón de dólares es decir se gastaron 992 mil 304 dólares como un monto adjudicado varios tipos de contratación se realizaron ínfima cuantía licitación subasta inversa menor cuantía lo que quiero decir es que estamos ajustados a las normas que nos establece la contratación pública y esas normas que establece la contratación pública también han echado procesos de contratación que han sido sumamente importantes para nosotros los han echado abajo por diferentes circunstancias porque los oferantes presentaron su oferta sin firma por ejemplo cosas que aparentemente son insignificantes pero que no son subsanables y de acuerdo a la norma y ajustado a la norma no solamente el área de contratación pública sino un comité de contratación es del que observa plenamente el cumplimiento de las normas establecidas por el estado ecuatoriano para la contratación pública entonces de estos 992 mil 304 dólares adjudicados han finalizado o se han concluido ya 61 proyectos equivalentes a 262 mil 946 dólares con 40 centavos lo que queda son los hitos que alcanzaremos en el año en el presente año y desde luego está el equipamiento del área de las escuelas el amodulamiento de ellas y también el equipamiento y amodulamiento del auditorio así como el proyecto de mejoramiento de los espacios verdes de nuestra área que desde luego dará lustre no solamente a las instalaciones de nuestra universidad sino al ornato mismo de la ciudad en infraestructura se realizaron varios trabajos como a todos y cada uno de nosotros nos consta y para quienes hoy tienen la gentileza de acompañar esta rendición de cuentas ha sido una actividad sumamente importante encontramos áreas del edificio académico y del subsuelo que servían ni de bodegas quisiera llamar de alojamiento de elementos en mal estado vemos un antes cómo encontramos el subsuelo cómo estuvo el subsuelo y hoy cómo está ese subsuelo realmente la diferencia es significativa y ese es el trabajo dedicado de la coordinación administrativa financiera del área administrativa y de quienes están directamente involucrados en estos procesos de mejorar las condiciones de infraestructura de nuestra universidad tenemos y durante el año 2023 se entregó el espacio de lo que será el área de las escuelas ustedes pueden observar en la foto superior derecha un área sumamente grande en donde estarán las cinco escuelas la escuela de doctorados funcionará en uno de los pisos del edificio administrativo porque necesitamos entregar cubículos a los estudiantes de doctorado entonces en esta área funcionarán las cinco escuelas y realmente tendrán condiciones extraordinarias para desde allí planificar y conducir sus actividades sustantivas así como alcanzar también los objetivos que busca la universidad a través del cumplimiento de los estándares académicos se entregó como había dicho el edificio académico lo recibimos trabajó la escuela politécnica nacional con su empresa pública y hoy nos encontramos realizando el mejoramiento y la remodelación de diferentes áreas externas de nuestro campus había indicado yo y hoy una vez más les pido tener un poco más de paciencia por el malestar que está provocando el cambiar esa estructura desde luego para el próximo mes esperamos tener ya un área que nos dé realmente una satisfacción permanecer en ella y recuperar todo ese malestar o compensar todo ese malestar que hemos sufrido durante el tiempo de remodelación en el departamento administrativo financiero se estableció en el área de coactivas algo cerca a un millón a medio millón de dólares tenía la cartera vencida del instituto de altos estudios nacionales porque varios estudiantes varios graduados no habían cumplido con sus obligaciones financieras estableció el área de coactivas con la aprobación del reglamento por parte del honorable consejo académico universitario hoy ese reglamento se está ejecutando y estamos recuperando los recursos que nuestros estudiantes todavía no han cumplido con la universidad la actividad de autogestión es sumamente importante para nuestra universidad el cerca del 40% del presupuesto está considerado por autogestión y el autogestión es a través de la será a través de la prestación de servicios de las matrículas y derechos de educación de oficinas y la prestación o alquiler de oficinas y didácticos la prestación o facilitación de locales la actividad de la devolución tributaria la devolución de disponibilidades en cada una de ellas ustedes tienen en la franja inferior los totales de cada una de las áreas por mes y el total general que en el año 23 alcanzamos como un ingreso de autogestión para cumplir la parte presupuestaria es de 1 millón 638 mil 790 con 18 centavos destacar sin lugar a dudas no es una novedad pero el reconocimiento a la escuela de derechos y justicia que es la gallina de los huevos de oro de nuestra universidad por el gran aporte que hace efectivamente a la recaudación por ingresos de autogestión a nuestro presupuesto en las actividades de desarrollo humano el ambiente laboral de la universidad tiene pesos y contrapesos tiene situaciones de logros y tiene también situaciones de dificultades debemos reconocer es una institución pública y como tal tiene y tradicionalmente ha tenido ciertos ambientes que no han sido los mejores para la universidad sin embargo medidos por el ministerio de trabajo en el clima laboral ha subido durante los últimos tres años el liderazgo al 78% el compromiso de nuestros funcionarios ha sido igual o se mantiene igual que los años anteriores y en el entorno de trabajo ha subido en un 78% este ambiente laboral debemos mejorarlo con el compromiso de todos con la finalidad de siempre buscar un ambiente adecuado sano de camaradería y de profesionalismo para compartirlo con quienes vienen a compartir con nosotros los aulas es importante destacar que a través de la actividad de desarrollo humano se realizó el concurso de méritos y oposición para seleccionar profesores titulares para nuestra universidad este es un hito marcado desde el año 2022 en el año 2023 se realizaron las bases se realizaron las convocatorias y se realizó el concurso sin embargo por diferentes razones cuestionadas por el honorable consejo académico universitario por miembros de ellos este concurso se declaró de cierto sin embargo hoy nosotros estamos acatando las sentencias judiciales de dos amparos constitucionales presentados entonces estamos ajustados estrictamente a la decisión de la justicia no está en manos del rector no está en manos del honorable consejo académico universitario no está en manos de la dirección de desarrollo humano está en manos de la justicia y nosotros cumpliremos estrictamente el mandato de la ley y la decisión del sistema judicial por eso en el año 24 está marcado también como un hito continuar con el proceso de concurso de méritos y oposición esperamos que hoy las cosas se mantengan y se hagan de mejor manera para evitar cualquier tipo de complicación en el proceso que lo único que busca es incrementar el número de docentes titulares porque de ellos salen la designación de diferentes autoridades de nuestra universidad y desde luego no puede estar con un número tan reducido en algunos casos ni siquiera repitiéndose la actividad por el establecimiento de la ley la dirección de innovación tecnológica ha tenido una actividad importante desarrolló el campus virtual el campus virtual integra a diferentes plataformas que nuestra universidad tenía aislada el sistema seado la plataforma seado es una de ellas la formación virtual hoy realmente nuestros estudiantes tienen el gusto de ingresar a las aulas virtuales en donde encuentran asincrónicamente todas las actividades académicas y pedagógicas y desde luego los docentes tenemos también la suerte de poder participar y usar nuestras aulas virtuales en beneficio de nuestros estudiantes la formación permanente es un reto de innovación tecnológica y siempre está cumpliendo esta actividad y la ha venido cumpliendo a lo largo del año 2023 elaboró y ejecutó las diferentes pruebas los exámenes complexivos de admisión a través de plataforma y en un momento determinado fue la Cenecit quien nos pidió utilizar el sistema de nuestra universidad por su capacidad por su transparencia y por su capacidad tecnológica para los exámenes de ingreso a la universidad lamentablemente no pudo ejecutarse esta colaboración con la Cenecit porque era mayor la capacidad del número de estudiantes a la capacidad de nuestro sistema la única razón fue esa sin embargo fue evaluada por la Cenecit y pidió utilizar el sistema de el aula virtual para los exámenes de ingreso a las universidades y a los institutos de educación superior varios módulos se han desarrollado en el SEAD hay un mantenimiento permanente de la infraestructura tecnológica y hay soporte y asistencia a docentes y funcionarios permanentemente la dirección de tecnología desde luego tiene su capacidad extraordinaria con reconocimiento de otras universidades y de otras instituciones entonces la actividad realizada en el 2023 de esta dirección ha sido muy fructífera en términos de gestión académica la secretaría juega un rol sumamente importante en el año 2023 la secretaría emitió 416 actas de grado y a la vez emitió el mismo número de títulos emitidos y refrendados hay 3.462 certificados que en coordinación con tecnología obtienen una firma digital y eso es sumamente importante hay varias universidades interesadas en adquirir la plataforma de la firma digital para certificados de nuestra universidad y esperamos que en este año se ejecuten varias de esas ofertas para diferentes universidades e instituciones y hay 526 títulos entregados estudiantes graduados y se está realizando el mantenimiento y la mejora del archivo con el reforzamiento del edificio académico el archivo tiene un área especial funcionaba allí también la biblioteca hemos conseguido que la biblioteca no puede moverse de la plataforma financiera es decir de este edificio por lo tanto el archivo sí va a tener y va a volver a ocupar sus antiguas instalaciones precisamente en los próximos días quisiera destacar también la actividad de la procuraduría de nuestra universidad la dirección de procuraduría ha desarrollado un trabajo muy profesional 143 trámites de convenios de vinculación y de procesos de contratación pública han sido revisados y aprobados por la procuraduría 23 procesos de gestión de patrocinio es decir de defensa de los intereses de nuestra universidad y 71 trámites de asesoría jurídica institucional es importante destacar los logros que en los tribunales ha alcanzado en los procesos de gestión de patrocinio la dirección de procuraduría no ha perdido ninguna de estas actividades de patrocinio todas han sido en beneficio de nuestra universidad y yo por ello quiero felicitar también en esta ocasión el trabajo realizado durante el año 2023 a la dirección de procuraduría el área de comunicación es también uno de los ejes que impulsa la gestión de nuestra universidad durante el año 2023 la dirección de comunicación vino trabajando a través de la dirección de la licenciada Teresa Orlando con diferentes actividades que se cumplieron y actividades importantes la creación de una nueva imagen institucional de acuerdo a las normas de uso fue el momento más importante que se ha venido realizando tenemos una imagen que está consolidándose a través de los colores las formas y las imágenes de nuestra universidad y eso debemos a la dirección de comunicación la dirección de comunicación definió el grupo objetivo del día y también y también la propuesta gráfica inclusiva es decir hoy en este informe de rendición de cuentas vemos que ya no son imágenes aisladas sino que estamos incluyendo a todos los responsables de la actividad que hoy estamos informando al país se han desarrollado nuevos productos comunicacionales el primero de ellos IAEN es investigación un segundo producto que lo vemos semanalmente en las redes el micro noticiero que está pasando en IAEN y el monitoreo de noticias es importante destacar que a través de la presencia de los diferentes de las diferentes autoridades y docentes de nuestra universidad ha habido una presencia en medios no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional en las áreas o en los canales digitales de nuestra universidad la página web ha sido visitada por 160 mil personas el Facebook tiene 74 mil 932 seguidores X tiene 21 mil 333 seguidores Instagram 5 mil 951 LinkedIn 2 mil 894 y YouTube 2 mil 58 seguidores pero la presencia del IAEN a nivel internacional ha sido sumamente importante hemos estado docentes y autoridades en diferentes medios como el Mercurio de Chile el Excelsior de México CNN en español de Estados Unidos por varias oportunidades Radio Onda UNED de Costa Rica y The News Perú hasta el día de hoy siguen pidiendo a las autoridades y a los docentes especialmente participación en los temas que está viviendo el país es decir la presencia internacional del IAEN simplemente a través de las áreas de comunicación tienen una extraordinario un extraordinario posicionamiento de esta manera he puesto yo a consideración de la comunidad nacional de las autoridades y sus representantes de las diferentes instituciones y funciones del Estado lo que hace la Universidad de Postgrado del Estado en el año 2023 hemos cumplido con las tareas encomendadas con el mandato establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y hemos cumplido también como Universidad de Postgrado del Estado y como el Centro de Formación y Capacitación de Funcionarios Públicos quiero agradecer la presencia de todas y todos y queda por favor un espacio de preguntas y respuestas para lo cual pasarán varias personas entregando los formularios para que puedan realizar preguntas o inquietudes que tengan al respecto muchas gracias damas y caballeros por su atención muchas gracias doctorado por la presentación del informe ante las autoridades funcionarios y la ciudadanía aquí presente como bien indicó desde hace varios días tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales se ha mantenido abierto un canal de comunicación donde el público aportó con sus planteamientos para ser incorporados en el informe de rendición de cuentas los invitamos a participar en el presente evento o a contactarnos a través del correo electrónico rendición.cuentas.ian.edu.es además está disponible el formulario que el señor rector indicó para que nuestro personal de protocolo les proporcione y puedan plantear sus inquietudes a la continuación se procederá a dar lectura a las preguntas planteadas a fin de que las autoridades procedan con las respectivas respuestas por motivos de tiempo se leerán algunas de ellas y las demás serán respondidas a través de los canales de comunicación correspondientes la primera es de una de nuestras invitadas presentes en la sala Andrea Valdivieso del Ministerio de Gobierno esta es una pregunta dirigida a la unidad de bienestar institucional del año 2023 de las becas entregadas en el 2023 cuántas de ellas corresponden a personas con discapacidad y si no se han otorgado existen becas para personas con discapacidad buenos días dando respuesta a la pregunta quiero indicar que no se ha dado becas a las personas con discapacidad porque no lo han solicitado tenemos un número un porcentaje muy bajo de personas discapacitadas adicionalmente quiero recalcar que cuando se postula no solo a las becas sino inclusive al ingreso de la institución hay un porcentaje adicional que se les da a las personas con discapacidad no tenemos actualmente la beca de discapacidad gracias gracias estimada Mónica la siguiente pregunta es de otra de las asistentes de la sala María Ceballos está dirigida para la dirección de relaciones interinstitucionales y vinculación ¿cuáles son las estrategias o mecanismos para mejorar la ejecución presupuestaria en vinculación y la participación de estudiantes en proyectos y actividades? buenas tardes con todos desde la dirección de vinculación agradezco mucho la pertinente pregunta de doña María Ceballos la estrategia que el IAM ha cursado durante el año 2023 ha sido un acercamiento con no solamente las instancias gubernamentales sino también los gobiernos locales en ese sentido se han activado muchos convenios que ya sosteníamos y muchos otros se están generando ya como este año como resultado de esos acercamientos con parroquias municipios y prefecturas esto en el entendido de que hay muchas necesidades que los gobiernos locales y los servidores públicos que en estos territorios se encuentran que el IAM está en capacidad de aportar desde el ámbito del fortalecimiento la capacitación y la profesionalización es importante destacar que hay 22 proyectos de vinculación y 68 actividades y eventos de vinculación que fueron llevados a cabo por los docentes del IAM y que el trabajo en proyectos de vinculación en horas de los docentes equivale a 130 mil dólares así mismo es muy importante destacar que se efectuaron dos publicaciones se tramitaron dos publicaciones en los que están involucrados cerca de 30 estudiantes del IAM y eso podría yo repartar con respecto a este acercamiento que se tiene bueno perdón tal vez también destacar el tema de los convenios que no solamente se han suscrito a nivel nacional sino también a nivel internacional muchísimas gracias gracias estimada Gaby seguimos con la siguiente pregunta Freddy Zúñiga a través de nuestro correo electrónico ha planteado lo siguiente agradezco mucho la socialización masiva de su informe de rendición de cuentas a través de las redes sociales y con respecto a ello se puede evidenciar que únicamente existe un estudiante que ha participado para acceder a fondos concursables ante lo cual sería importante se plantee un plan de acción a fin de generar mayor participación y motivación para que los estudiantes puedan disponer de estos fondos y así promover la investigación esta inquietud le corresponde al doctor César Ulloa quien fue coordinador de investigación 2023 y actual vice rector muchísimas gracias por la pregunta un cordial saludo a todos y a todas la coordinación general de investigación es la que diseña implementa y evalúa la política de investigación de la universidad en ese sentido es una prioridad para nosotros que los y las estudiantes participen de manera permanente activa sostenida siendo beneficiarios de los fondos concursables de investigación en ese sentido nosotros hacemos una convocatoria pública no solamente a la comunidad universitaria sino también a quienes de alguna manera tienen una vinculación con la finalidad de que en una asociación con docentes en calidad de titulares o ocasionales se integren en los grupos de investigación sobre la base de esta cifra lo que nosotros hemos planteado con la actual coordinadora general de investigación es implementar un mecanismo de difusión mucho más activa más personalizada que sobre la base de los registros que tenemos con vinculación con la sociedad sea más efectivo el contacto y la vinculación que tengamos para que estos puedan participar vale la pena decir que los fondos de investigación se desarrollan durante un año y eso hace que los estudiantes también estén pendientes a las convocatorias de los fondos en correspondencia con la convocatoria de los programas de maestría y especialización muchísimas gracias gracias doctor seguimos con la siguiente pregunta de carlos cabascango como plantea el IAE en cuanto a su oferta académica hacer frente ante necesidades del estado ecuatoriano cambios constantes y mayor competitividad de oferta de cuarto nivel a escala nacional e internacional me parece que esta inquietud también le corresponde a usted también doctor césar Ulloa como vicerrector actual por favor podría repetirme porque hay muchos elementos en la pregunta como plantea el IAE en cuanto a su oferta académica hacer frente ante necesidades del estado ecuatoriano y los cambios constantes y por otro lado enfrentar la mayor competitividad de la oferta de cuarto nivel a escala nacional e internacional el IAE se ha planteado tener una oferta académica permanente sobre la base de dos estrategias bastante definidas y la primera es la convocatoria anual que realiza para programas de cuarto nivel en términos de maestrías y especializaciones y la segunda viene relacionada con los cursos de educación continua sobre la base de un criterio de pertinencia que significa identificar las necesidades de los y las servidores públicos de cara a su proceso de profesionalización en las instituciones llámese funciones del estado a diferentes niveles de gobierno y la otra también es identificar de manera puntual en términos de los convenios específicos que tiene la institución cómo el IAE puede actualizar conocimientos formar y establecer programas como lo que vamos a trabajar durante este año con la Secretaría Nacional de Planificación del Estado que es la profesionalización del servidor de la servidora pública en términos de tener herramientas para el diseño implementación ejecución y evaluación de política pública gracias doctor Ulloa tenemos algunas preguntas más vamos a responder una más si estamos de acuerdo por el tiempo la última consulta la realizaron a través de la transmisión en Zoom gracias a quienes están conectados Alexander Barrero consulta para cuando se tiene previsto terminar las obras pendientes para poder asistir a eventos académicos en el auditorio del IAE esta inquietud le corresponde me parece a la magister Tania Gavilanes quien es líder del proyecto de reforzamiento y adecuación del edificio académico por favor buenos días con todos los asistentes el proyecto de reforzamiento estructural del edificio académico es un hito en la gestión institucional está planificada su ejecución en dos fases la primera ya se concluyó en el año 2023 que incluye básicamente el reforzamiento de la estructura la segunda fase y que estamos en etapa preparatoria es precisamente para lograr el acondicionamiento del área y el equipamiento del edificio estamos al momento en la espera de la asignación de los recursos por parte del ministerio de finanzas prevista para este segundo trimestre del ejercicio fiscal con este financiamiento los trabajos se culminarán en el 2024 y el auditorio estará previsto ya para ser utilizado a finales de este año inicios del siguiente listo y operativo para cualquier gestión tanto interna como externa gracias gracias estimada Tania agradecemos a nuestras autoridades por sus respuestas y planes propuestos los mismos que constituyen nuestro compromiso de mejora a ejecutarse en el año 2024 y que quedan plasmados en el acta de compromiso con la comunidad agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este encuentro que nos ha permitido evaluar las acciones ejecutadas durante el año 2023 en un ejercicio de transparencia institucional seguiremos trabajando enfocados en el futuro y en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes con propuestas académicas para políticas públicas y administrativas en pro del estado ecuatoriano y con el desarrollo investigativo en varios ámbitos de nuestro quehacer universitario para así aportar al crecimiento del país los invitamos a conocer además nuestra oferta académica 2024 que ya se encuentra disponible para finalizar el acto entonaremos el himno a la ciudad de Quito por favor a la ciudad nuestros pechos enfermido grito que saludan ciudad igualdad gloria a ti san francisco de Quito esta historia muy noble y real nuestros pechos enfermido grito que saludan ciudad igualdad gloria a ti san francisco y san francisco de quito en tu historia por nombre liberal y san francisco en las faltas inmensas del monte tu grandeza buscó un pedestal para hechir con misión de horizonte y formar tu ansiedad en las faltas y san francisco de las alegrías de la ciudad y san francisco y san francisco y san francisco Nuestros pechos en pérdido grito, de salud, ansiedad importal. Gloria a ti, San Francisco de Quinto, en tesoria, monobre y leal. Nuestros pechos en pérdido grito, de salud, ansiedad importal. Gloria a ti, San Francisco de Quinto, en tesoria, monobre y leal. Este es un muy buen día.